Andemos al periodista Nelson Sorto, que nos informa. Nelson Sorto, adelante. Gracias Jorge, gracias compañero en control principal de Able Comable, Televisión Digital. Acá también, tal como ellos dijeron, a las 12 del mediodía, soltaban esta toma y usted puede observar, ya completamente normalizado y en operaciones todos los taxis, al menos Kennedy, Centro, Centro Kennedy, la Honduras, el alto de en medio, aquí donde estamos en este sector, ya también la calle que viene, Avenida Cervantes está completamente liberada, ya estaremos en el otro sector, en Avenida Jerez, porque era la otra calle que estaba completamente tomada, pero en este, en el centro, aquí en el centro de la Barrio La Hoya, donde está a punto de estar, de Taxis Kennedy, Centro, la Universidad, que van para la Honduras, también los que van para la Bío Olímpica, la colonia Honduras y también Alto del Centro, está completamente libre ya y están operando con toda normalidad. Ya les estaremos informando del otro sector, donde estaba todavía la otra toma, para que ustedes y los amigos televidentes tengan entendido y puedan ellos venir a... ¿Hacemos por acá? ¿Caminamos? Bueno, para el otro lado. La otra toma ahí, para que ustedes puedan observar, es que está completamente libre la calle y los vehículos circulando con toda normalidad después de estas horas de paralización que tuvieron a bien los amigos de los taxis paralizarse y exigir, exigir más respeto, seguridad y por supuesto, la nueva aprobación a la nueva ley de transporte VIP del sistema de taxis. Nuestro informe junto a Marlon Osvaldo, Baradona Durón y Josep Alonso Hernández. Elvir, retorno con ustedes al control principal de Hablecomable Televisión Digital. Gracias, compañero Nelson Sorto. Saludos.